¡No! 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 Estoy a tope. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Papá, pájame con él! ¡Papá, pájame por aquí! Ya. Siento el poder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale, calma! Iperion, con los brazos abiertos. ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Soy la mejor! ¡Soy la mejor! ¡Cuánto poder! ¡Soy la mejor! 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 ¡Siento genies! ¡Suscríbete! 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 ¡Una explosiva! ¡Suscríbete! ¿Quieres luchar? ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres luchar? ¡Sí, suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Toda recargada! ¡Preparada para desatar este poder! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes dónde encontrarme? ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Siento el poder! ¡Aquí viene el cloud! ¡Suscríbete! ¡Aquí viene! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tráelo! ¡Suscríbete al canal! 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 Claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Compra algo de una vez. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Un nuevo fragmento de la llave. Solo con cogerlo ya me entran sudores Bueno, será también por los burritas de marca blanca de Marcus Por si te lo estabas preguntando, esa llave de la cámara no está confundida La razón por la que los heridianos dividieron las llaves en fragmentos es todo un misterio Pero la llave de Pandora tiene tres partes Pero bueno, por algo se empieza ¿Deberías volver con Lilith? Seguro que ella y Maya tienen que ponerse al día O lo que sea que haga la gente con vida social Yo paso de eso A mí ponme una sala esterilizada con instrumentos quirúrgicos y soy feliz ¿A qué te refieres con aprendiz de sirena? Ahora mismo no sé cómo explicarlo, Lilith, pero sé que algún día será una sirena Luego hablamos de ella ¿Qué tal, colega? Maya dice que les diste la del pulpo ¿Qué puedo decir? Nací para ello De que sí En fin, un fragmento menos Quedan dos Vale, ¿y qué está pasando, Lilith? ¿Por qué Maliguan está en Atenas? Hemos mantenido nuestro fragmento oculto durante generaciones ¿Cómo lo han descubierto? No estoy segura Pero los Calipso parecen conocer mejor las cámaras que nosotros, incluida Atenas Sabían lo del mapa de la cámara Tal vez le dijeron a Maliguan que invadiera a Atenas Afirman ir tras algo llamado la Gran Cámara Y la Cámara de Promicia formará parte de su plan Tenemos que llegar allí antes Eso está hecho Ya no sé si deberían volver a llamarme así Lilith, ¿cuánto tiempo puedes? Pues... ¿Qué te cuidas? Vaya, bonito bigote Gracias Es mi bigote de batalla Mira, voy a tener que jugar la carta de aliados ya Katagawa tiene un láser Un asteroide que abunda al cuartel general de Atlas Y amenaza con freírme si no me rindo Me estoy volviendo loco ¡Loco, te digo! Ah, y Zero dice que un fragmento de la llave de la cámara Está dando la energía al láser Así que... Entendido Nos ocuparemos de ello ¡Así me gusta! ¡Vivan los aliados! Cambio y corto Baja y ayuda a Riz con lo del láser Busca cámaras Espero que Riz sepa lo que está haciendo Lilith dice que es uno de los nuestros Pero los hombres con bigote no son de fiar Lo dice la ciencia, no yo Oye... Los tatuajes ¿Quieres hablar de ello? Casi que no No hay mucho que decir Te entiendo Bueno, debería ir acomodándome Me alegra volver a San Chuali A este San Chuali No hay mucho que decir 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 Vamos a la plataforma 7 Vale, Maliguan tiene el láser bien protegido Con esa cápsula de descenso Es imposible atravesar la seguridad Pero... Tengo una nave de Atlas Que es el Nova Más Y tiene camuflaje Mi plan consiste en volar Hasta la plataforma orbital Y acabar con ese láser Antes de que Katagawa se cosque Te voy a dar la Tierra del escenso... Te voy a dar algo que lo vas a flipar Te voy a dar algo que lo vas a flipar ¿Sabes lo que hemos conseguido nosotros? Una oleada de seguidores insaciables que van por la galaxia matando en nuestro nombre. Un consejito. Si quieres darnos alcance, te convendría dedicar más tiempo a reclutar y menos a sacarle brillo a tu arma. Eso sí es... Estrategia de la buena. ¡Onda! Mira, otros mil bandidos han jurado dar su vida por mí mientras hablábamos. Y menos mal, porque tengo hambre. ¿Qué más? ¡Venido! ¡Mi nave está justo ahí! ¡Camuflajead las de primera figura! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Katagawa! Riz, amigo, ¿estás dando vueltas a esa rendición incondicional? ¿O necesitas otra caricia de tu viejo amigo en láser para cambiar de opinión? ¡Que te den! Cuando estés listo, pásate con el papeleo. Estoy deseando que la familia Maliguan absorba Atlas. ¡Ah! Y puedes traerte acero. Seguro que le interesa. Antes muerto que entregarle Atlas al caraculo corporativo ese. Vale, cambio de planes. Virlamos una lanzadera de Maliguan con protocolos de seguridad. Esto será útil. Pues... La llave víbora de Atlas es el no va más en dispositivos de hackeo remoto. Vamos a usarla para robar una lanzadera de Maliguan. ¿Te apuntas? Por supuesto. Tienes un bigote hipnotizante. ¡Céntrate! Busca una lanzadera de Maliguan y métele la llave víbora. Me ocuparé del... Vale, vamos a probar la llave víbora. Va en la consola esa. Vale, vamos a probar la llave víbora. Si quieres entrar en un sitio donde no eres bienvenido, llave víbora de Atlas es el no va más. ¡Sí! ¡Estamos dentro! ¡Ajá! ¡Re...